¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca y Nayi. Bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal. ¡Hola! Espera, visita ahora mismo todo Roblox, la mejor página increíble para conseguir robos gratis. Y también hay guías para crear tu propia ropa. Y también hay mucha información para conseguir intents gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera súper sencilla y segura para ti. Así podrás comprarte todo lo que desees gratis. Así que ahorita mismo visita todo Roblox, link de la página en los comentarios o en la descripción. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca y Nayi. Y el día de hoy yo estoy vestida de una bebé, sí. Y me compré el vestuario de una bebé de color rosado. No, digo rosado. ¿Qué estoy diciendo? Es de color amarillo y un sombrero de pollito y un cuchecito de bebé. ¿Es la primera vez que me miran como bebé? Creo yo. ¿O ya fue la segunda vez? No lo sé, pero hoy vamos a espiar a parejas. ¿Vieron ahí en esa casa? Hay como que muelles de corazones, muelles turbios. Seguramente hay una pareja. A ver, vamos a entrar. Hola, hola. ¿Qué tal? No hay nadie. ¿Por qué tanto oscuro? ¿O tal vez es una trampa? ¡Ay! ¡Explotó! ¡Ay, ay, ay! ¡Explotó el lugar! No, no, yo mejor no me meto. Y les quiero decir que los quiero demasiado. Gracias por ver este video. Wow, qué bonito vestuario. Se viste la chica, la de cabello rubio. Yo quisiera vestirme así, pero a mí me da pena. Qué raro que no encontré ninguna pareja en Brujibin. Turbias, a ver, vamos a entrar. Ah, ahí está casa. Yo siento acá, acá, acá. Ay, sí, aquí es, aquí es. No quiero que la dueña de la casa se dé cuenta que le ando espiando, así que me voy a esconder acá. Hola. Tocaré el timbre. Ajá, para que salga. Vamos, vamos que sí, vamos que sí podemos. Eh, tengo nervios. A ver, ya apareció la dueña, pero no me vio. Oh, doña, acá estoy. ¿No me mira? Literalmente salió y otra vez volvió a su casa. A ver, tocaré otra vez el timbre. Jeje, no le ando molestando, solamente que quiero saber por qué. Ya salió otra vez la vecinita y ya... Ah, está mirando la casa de la vecina, pero no me mira a mí. Soy un fantasma, creo. Oh, volvió a su casa y ni siquiera me habló. Seguramente no me quiere adoptar. Creo que la doña ya se enojo, ya mejor me voy porque aquí ya no me quieren. En esta casa no, acá no. Vamos a buscar a otra pareja, ¿ok? Eh, ay, no, la doña, la doña se puso un poco rara. Uh, ay, caray, sacó una escopeta. A ver, esta es mi oportunidad de meterme a la casa de la doña. Me di cuenta que estoy muy alta, tengo que ser más chaparra porque yo soy una bebé. A ver, ahí está, chiquita soy. Vamos a ver si la doña me quiere como su hija o no me va a querer y me va a botar de la casa. A ver, ahí está la doña. Ojalá no venga. Ay, qué bueno, qué bueno que no vino aquí porque si no ya se hubiera dado cuenta. Y ahora, oh, mira lo que hizo la refrigeradora. Tiene balas, no. Ahí está, ahí está. La pareja, la pareja del año. Yo sabía que la doña tenía novio porque ya lo miraba por el chat que es que se escribían cosas turbias. Perdón, me trabé ahí. Amor, dime la verdad, tienes otra más chica, seguramente un amante guaya, eres un malo. Yo te quería hasta morir. Tienes cara de infiel, tú por eso creo que terminaré contigo. Me haces llorar lágrimas o a qué te has creído. Dímelo ya, ¿quién es la otra? Me enojo bien feo y te boto de la casa. ¿Qué estás hablando, mi chaparrita? Yo no tengo ningún amante, yo solamente te quiero a ti. Es más, quiero tener una hija que adoptar una bebé porque estamos muy solos. Ay, no, pienses que te engañé, amorcito, yo solo, soy tuyo, bebé. ¿Cómo que bebés, amor? Mejor es estar solos porque podemos hacer cositas turbias tú y yo. Además, los bebés son muy feos. Además, tú eres muy viejito para tener un bebé. Por eso aquí me tienes, yo seré tu bebé. Fui, fui. Qué guapo eres, te quiero comer a besos, mua. Estoy feliz porque no me engañan. Felicidades para esta parejita que está muy enamorado, yo aquí espiando y todo. Pero se miran súper enamorados. También acá hay otro chico que estaba espiando, pero se corrió, se fue corriendo a otro lugar. A ver, voy a tratar de acercarme un poquito más. Ay, me caí, no. Me esconderé acá en el baño porque tengo miedo que la doña me mire. Ella no quiere hijos y yo peor que soy una niña me va a odiar. Creo que el chico está muy enojado porque su novia le terminó, no, pobrecito. Y me está cargando, ¿a dónde me lleva? No, no, no me lleve, no. Ayuda. Vamos a buscar a otra parejita. A ver, esta, esta casa, esta casa. Hola, ¿me adoptan? Nadie me quiere adoptar y soy una bebé muy bonita. ¿Por qué? El dueño está haciendo enojada a las vecinas. Le está cargando con ese cochecito. Ay, no, pobrecita, están corriendo. Yo también quiero correr. No, no, ayuda. Ey, ey, espera, espera. Hola, vecinas. ¿Quieren ser mis amigas? Claro que sí, yo creo que sí quieren hacerlo. Hola, vecinita. Adóptame. Soy una buena niña, sí. Ay, ¿qué? Me baneó. Me baneó. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Esta humanidad ha cambiado. Qué triste. Y yo pensé que me iba a adoptar. Me iba a querer. No, nada de eso. No me quiere la doña. ¿Quieres? Ahí está la casa donde me banearon. No, no, no. Aquí ando espiando a la doña y al doño, pero creo que se están peleando. No, no se peleen. Yo por ustedes iba a creer en el amor. La doña dice que una señora casi le pega. ¿Quién fue? Ay, no. ¿Qué? ¿Por qué se pelea? Y la doñita le dice a su novio que la abrace porque ella está triste. Sí, sí, yo lo veo, lo veo. La doña dice, oh, mejor dame un besito. Y el doño le dice como que terminamos. ¿Qué? ¿Van a terminar su relación? Me sorprende mucho porque hace rato se amaban y se querían y ahora ya no son nada. Guau, justo me terminas cuando estoy triste. Todos los hombres son iguales. Unos mentirosos juegan con mis sentimientos. Yo no voy a confiar en nadie. Estoy tan triste. Quiero llorar porque nadie me quiere. Eres el peor novio que he tenido en toda mi vida. Ni siquiera me regalaste una cartera guxi. Les cuento que la doña se desmayó y la llevo al hospital. Y ahora estoy acá en una fiesta que me invitaron. El Grimmie. Grimmie. Grimmie, así se llama. Guau, qué bonita fiesta. Tengo ganas de entrar a la fiesta y divertirme con los vecinos y bailar y cantar. Pero está cerrado la puerta, así que no hay fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Lo que a mí me encanta más de ir a una fiesta es la comida. Es que la comida es deliciosa y además es gratis. Además es gratis. La doña que está ahí alta, que es muy alta la verdad, y tiene una hermana gemela. Le dijo a una niña que estaba fea. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Miren, ahí están las dos. Es la niña que está ahí y le está cargando. La doña alta le está cargando a la niña que le dijo eso. Pobrecita, yo ahorita la defendí. Y yo me metí en la pelea porque yo no voy a dejar que le digan eso a una niña que estaba ahí. Tranquila, como si nada. Y luego vienen las dos grandotes diciéndole eso. Chicos, chicos, ya encontramos a una nueva pareja. Son ellos dos. Sí, sí, sí. El amor vive, el amor florece. Acá hay una parejita enamorados y hasta... ¡Ay! Esperen, hasta se dieron un beso hace rato, creo yo. Y acá dice la doñita. Bueno, la doñita con pelos. ¡Qué bonita se mira la doña! Me encanta su vestuario. Y el otro chico dice... ¿Y qué haces? ¡Ay! Se están saludando. Es una pareja muy sana. Me encanta. Vamos a buscar a otra parejita, entonces. Siempre me preguntaron que si yo tengo novio o alguna vez me ha gustado un niño. Y la verdad es que no. No, 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 no. Nunca he tenido novio. Pero sí, claro que sí. Como todos nos gusta alguien, ¿verdad? Claramente ahorita ando en una fiesta. Pero les contaré mi momento más humilde. Cuando me gustaba un niño, que este niño me rompió el corazón y hasta me hizo llorar este tremendo... La vecina estaba haciendo una fiesta, pero lo canceló la fiesta y me botó de su casa. A ver, déjenme ver a la vecinita porque le voy a decir gracias por invitarme. ¡Gracias! A mí cuando me gustaba un niño siempre le contaba a mis amigos y ya luego mis amigos ya le gritaban al niño que me gustaba diciéndole... ¡Ay, Bianca! ¡A Bianca le gustas! ¡A Bianca le gustas! Eres una cariñosa que bella. ¿Quieres trabajar conmigo? Podemos irnos a un lugar. Yo te puedo dar de comer, beber. Y si quieres ropa para que vivas una vida mejor porque eres una bebé. Eres la niña más guapa que he visto en toda mi vida. Te voy a pagar dólares, mucho dinero si trabajas conmigo. Pero sería es una persona diferente. Ya no eres una bebé. ¿Pero qué le pasa a este señor? Dice que si soy una cariñosita, me está ofreciendo dinero y todo para estar con él. Soy una bebé. Soy una bebé. Por favor, si miran a estos tipos de personas, escápense. Y me dijo que tiene 25 años. Es un viejito, pobrecito. Anda acá pidiendo limusna a personas así como yo. Y otra vez me dice que venga con él porque me voy a convertir en una cariñosa y que me va a dar mucho dinero. Yo no. No, yo no quiero ir contigo. No, jamás, jamás. Y encima dice que me va a proteger de los hombres. ¿Ah? Ay, no. Esto me da risa. ¿Cómo que, hombre? Si acá no hay cosas turbias en Broheaven. O sea, ahorita mismo Broheaven ha cambiado porque ahora hay cariñosas. Yo no entiendo mucho de eso, pero me da cositas. No sé qué penita. Y otra vez me dice que es Justin Bieber, que yo le convengo, que tengo que ir con él, que es millonario, que voy a ser millonaria. Y él se sigue halagando diciendo que es un millonario Justin Bieber, que no sé qué, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y este señor me dice que yo soy pobre, me quiere humillar, me quiere que yo, quiere que yo me sienta mal para yo después decirle, ay sí, quiero trabajar contigo, voy a ser cariñosa, que no sé qué. Pero eso no va a suceder porque yo soy muy inteligente y yo sé cómo son estos tipos de personas en Broheaven. Las mujeres son horrendas, pero tú eres diferente, por eso te amo. Vamos, que si acepta mi trabajo, tienes que ser una cariñosa super mega famosa y además podemos ser novios tú y yo, no me importa. Y me dijo, vamos a un hotel. ¡Ay, qué miedo! Ahora sí lo voy a atacar, ¿no? Es que ya se pasó de la raya. ¡Vamos, vamos! La vecina, hasta la vecinita me está ayudando, que es una amiguita. Está haciéndole también, pues, ajá, ya saben, ya. Así que se vaya llorando este dueño porque sí se pasó. ¿Cómo va a decirme eso? Soy una niña y, bueno, soy una bebé ahorita en Broheaven. Dice el, wow, está llorando, creo, soy millonario. Sigue diciendo que es millonario cuando no lo es. No es millonario, se nota que no lo es. Y el chico nos dijo, feas y horrendas. ¡Ay, ya reveló! Ya reveló cómo es verdaderamente. ¡Ajajajaja! No me importa lo que diga este chico, vamos a atacarlo. Comenta en los comentarios si te cayó bien este chico. ¡Ay, ya reveló! ¡Ay, ya reveló! No me importa lo que escribo en el próximo chico.